Hola, mi nombre es Alejandra Turpin, del Centro de Recursos para Cuidadores del Condado de Orange. Me gustaría compartir con ustedes el tema de las estrategias de manejo del comportamiento para la demencia. Este tema formará parte de una serie de videos centrados en diferentes comportamientos y consejos. Este consejo de videos se centrará en la comunicación. La forma en que tu ser querido se comunique cambiará gradualmente a medida que la demencia progrese. Tendrás que ajustar tus maneras de apoyar a tu ser querido donde están para conversaciones exitosas y significativas. Estas son algunas sugerencias prácticas y estrategias para lidiar con este problema de comportamiento común en una persona con demencia. Comunicación. Elimina las distracciones, apaga el televisor o la radio cuando hable y mantenga contacto visual para ayudar a mantener su atención cuando estén hablando, haciendo preguntas. Trate de no interrumpir incluso si cree que sabe lo que están diciendo. Hable despacio y con claridad. Utilice frases cortas y sencillas y de sólo una directiva a la vez. Ofrezca opciones sencillas. Evite crear elecciones u opciones complicadas. Evite las frases formuladas en negativo. En lugar de decir, no salgas, ti, quédate adentro. Sea paciente y mantenga la calma. Dale tiempo para responder. Pueden sentirse presionados si tratas de acelerar su respuesta. Repite lo que escuchaste a la persona y pregúntale si es exacto o pídele que repita lo que dijiste. Monitorea el tono y el nivel de tu voz mientras hablas. Mantenga un tono positivo y amigable. Los gestos, la pantomima y las imágenes pueden ayudarte a llegar al grano. Usa señales no verbales como exagerar una sonrisa o asentar la cabeza. Evita hablar mal a su ser querido. Hable de espacio y con claridad, pero de una manera adulta. No tengas miedo de repetir lo que dices varias veces. Absténgase de discutir temas que su pariente ya no puede recordar. Anímelo a hablar sobre lugares familiares, intereses y experiencias pasadas. Cuidar un ser querido con demencia plantea muchos desafíos para los cuidadores de familia. Es importante animar a la persona a comunicar lo que quiera, como quiera. A medida que la enfermedad avanza tendrás que explorar lo que funciona mejor para ti y tu ser querido y ajustar la forma en que te comunicas. Gracias.